Nos enteramos por ejemplo ayer que hacía dos meses, dos meses y pico, había renunciado alguien de la comisión y esa persona dijo, acá están manejando dos, tres personas de la comisión todo, hay cosas muy anormales y ella había renunciado, después nos enteramos también que la representante legal, que ya no está más, que hace no mucho tiempo ha renunciado, ella no había querido decirlo, pero también había tenido severos tipos de problemas. Entonces, saltaba a la vista que acá habían dos o tres personas de la comisión que estaban haciendo manejo desmedido con determinadas cosas de la institución. No nos olvidemos que esta escuela, o este hogar de día, esta institución, como la queramos llamar en concreto, los propietarios somos los papás, porque a través de las obras sociales se paga acá la institución. Entonces, nos autoconvocamos y nosotros hemos pedido en concreto la renuncia de esta comisión directiva y que, por favor, no sea afectado el personal docente con respecto a sueldo, con todo este tipo de dados que estamos terminando el año y que íbamos a ver la posibilidad de conformar una nueva comisión, quizás un poco más amplia, para entrar a ver bien las cuentas, para ver un montón de situaciones que son bastante, bastante anormales acá que se están dando. Nos trasladamos ahora al ámbito judicial porque a las dos...